Encuentran restos óseos humanos al interior de un aljibe. Este es el segundo hallazgo en 24 horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Guardia Nocturna Fue aproximadamente a las 15 horas de este miércoles cuando la comisaría de Zapopan recibió el reporte sobre restos humanos que se encontraban al interior de un aljibe de una casa en obra negra. Cuando los uniformados acudieron al lugar, se vieron en la necesidad de forzar la entrada de la finca en abandono marcada con el número 52, ubicada sobre la calle Beltrán del Pilar a su cruce con Timoteo Torres, en la colonia Villas de Guadalupe de Zapopan. Ya dentro, los oficiales realizaron una inspección exhaustiva y en un lugar estrecho se encontraba un aljibe que en su interior había lo que parecían restos óseos de una persona. Los uniformados solicitaron el arribo de servicios médicos solo como protocolo y los paramédicos confirmaron que se trataba de varios huesos humanos. La comisaría de Zapopan informó que de momento no era posible determinar si los vestigios pertenecían a un solo cuerpo o si eran fragmentos de varias personas al lugar. También llegaron agentes ministeriales que realizaron las diligencias necesarias bajo mando y conducción del Ministerio Público. Cabe mencionar que este fue el segundo hallazgo de características similares en 24 horas, ayer martes en Guadalajara y hoy en Zapopan. Los restos serán trasladados hasta el anfiteatro, donde peritos especializados tratarán de conocer su media filiación. Informó Quetzal Vargas.